Bienvenido a nuestro invitado, el economista Jorge González Izquierdo. Bienvenido al programa, un gusto conversar con usted como siempre. Y el tema que nos atañe esta mañana es este problema permanente que representa para nuestro país la Oficina Nacional de Pensiones. Este aparato obsoleto, casi quebrado, que representa el manejo de las pensiones públicas en nuestro país. Ya incluso algunos directores del BCR están hablando de eliminarlo y de que estas personas pasen al sistema privado de pensiones u otras soluciones. ¿Cuál es su punto de vista respecto de esta crisis? Mira, Bea, Augusto, yo creo que ya hay que parar de hacer o proponer parches al sistema. Acá lo que hay que enfrentar es el tema y ver la mejor respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacer para que todos los peruanos que lleguen a la tercera edad, a los 65 años para arriba, puedan tener una pensión de jubilación decente? Esa es la pregunta que hay que dar respuesta. Entonces, yo creo que ha llegado el momento ya de enfrentar este problema, estudiarlo integralmente y dar una propuesta de solución. Ahí se verá qué se va a hacer con la ONP. La ONP, efectivamente, es una institución que tiene gravísimos problemas financieros y económicos, como se diría financiero y de solvencia. Porque si tú miras sus estados financieros y fuera una empresa privada, ya estaría tebrada. Porque es así. Claro, pero con el subsidio de todos los peruanos, permanece y se prolonga su agonía y nos sigue costando a todos y no resuelve los problemas. Y cada vez menos, es decir, cada vez menos personas reciben pensión. Dos de cada tres aportantes a la ONP no recibirán pensión. Es un despropósito. Es que, ¿sabe lo que sucede? Cuesta un montón de plata pública y al final no sirve. Para que tú recibas pensión, tienes que aportar 20 años. Si no aportas los 20 años, y la gente que nos está viendo dice, oye, si has aportado 19 años, 6 meses, no recibes. Tiene que ser 20 años. Entonces, obviamente, este es un tema que hay que tratarlo. Hoy día se estima que de 100 soles que paga la ONP de pensión, alrededor de 30, un poco más todavía, el Estado es el que hace esto. O sea, si el Estado no hiciera esto, saca de su subsidio. El Estado le hace lo que pagamos impuestos. Que somos nosotros, ¿no? Si no hacemos esto, ni siquiera las bajísimas pensiones que paga, ni siquiera esas las podría pagar. Entonces, está en serios problemas. Se han lanzado ideas. Una primera idea que se propuso hace tiempo es de que se suba lo que aportan los trabajadores, si quieres ir a la ONP. Hoy día es 13%. Entonces, te han dicho, o proponen, que lo suba progresivamente a 14, 15, 16, 17, 18, 19, su aporte, para que de esa manera el fondo pueda crecer y de ahí salir y financiar la pensión. Pero ahí te enfrentas a la competencia. Pero le recortas. No, y ahí te enfrentas a la competencia. Porque un trabajador nuevo va a decir, oye, si me voy a la ONP, ¿cuánto me van a descontar de mi sueldo mensual? Supongamos, como ejemplo, ¿no? 18% allá y volteo. Y si me voy a una FP, 11, 11.5. Entonces, compara. 18 que me tajan acá. Y 11, 11 y medio acá. Mejor me voy. O sea, ya las decisiones serían mayormente acá. Entonces, seguramente la gente que propone esto, de estar subiendo el aporte va a decir, obligatorio. Y ahí entramos a problema ya. Entonces, esa solución creo yo que no es factible en términos de conservar la libertad de elegir, que es fundamental, de cada trabajador. Gracias a Dios vivimos en un libre mercado. La libertad de elegir es fundamental. Y es importante que, claro, que el ciudadano pueda decidir por una mejor opción en el sistema privado de pensiones, si ve que el cobro es excesivo. Claro, si me vas a sacar acá 18 puntos y acá me sacas 11, 11 y medio, déjame la libertad de tomar mi decisión. Y la posibilidad de anular, de desaparecer la ONP y que progresivamente pasen todos al sistema privado de pensiones, me imagino que entusiasmará mucho a las AFP. Sí, claro. Que es una solución viable. Esto lo ha propuesto el Mercuba desde el Banco Central de Reserva. Pero no es el momento actual, porque eso va a significar que en un primer momento el gobierno haga... No saque así, sino saque asá, porque va a tener que... Asumir todo. Asumir todo. Y hoy día no es posible, porque el gobierno está gastando en otras cosas, Panamericano, reconstrucción del fenómeno del niño, entonces el déficit fiscal está así. Entonces no es el momento de hacerlo. Es de 3%, en el 2018 será de 3.5%. Sí, claro. Ahorita ya está, a septiembre está en 2.9%. Entonces no es el momento. Pero bueno, como idea, como idea. Es factible, es factible de hacerlo, pero habría que hacerlo muy bien. ¿Puede explicarnos en más detalle para nuestros televidentes también por qué ese primer impacto sería devastador para la caja fiscal si se debe hacer en este momento? Si ya estamos con un déficit de casi 3% y se elimina la ONP, ¿cómo es que el Estado tiene que asumir todo ese costo? Claro, porque tendría ya que... O sea, tú ya tendrías que decir ya no hay nuevas entradas, porque si no, no tendría sentido. Pues no, tú congelas, cierras, ya no hay nuevas entradas. Pero hay pensionistas por los que tiene que responder el Estado. Hay pensionistas que ya le estás pagando su pensión. Y tienen que continuar recibiendo. A ellos no los puedes afectar en absoluto. Y hay gente que está... Antes de los 20 años de aporte, está aportando. Entonces, a esa gente... ¿Qué va a pasar con ellos? A esa gente... Esa es la que vas a trasladar. Los pensionistas no. Los pensionistas que ya están con su pensión de hace 15, 20 años, ellos no. Ellos van a seguir. Y a esos es que el Estado le va a tener que dar... Siempre. El total, claro. Siempre. Y ese costo, ¿cómo se calcula? Me imagino debe ser muy grande, ¿no? Asumir... Al inicio va a ser grande y luego, claro... Pero es gente que ya... En el tiempo ya se des... Como ya no hay entradas nuevas... Se va desvaneciendo en el tiempo y cada vez es menor. Pero al inicio es un impacto mayor. Pero ese costo para el Estado, ¿de cuánto es? Para darnos una idea. Bueno, los estimados... Yo no los he hecho, pero los estimados que he leído es alrededor de 1% del PBI, 2% del PBI. Estamos hablando 1% del PBI en dólares corrientes. Son 2.000 millones de dólares. Vale la pena este compromiso con tal de eliminar, como usted dice, ya de manera permanente un problema que, como vemos, solamente se va arreglando de a pocos y con parches, como usted aduce. Claro. Pero acá hay que ver si la mejor manera es que se pasen a las AFP o tú creas otras instituciones o permitas que aparezcan otro tipo de instituciones que también te pueden dar productos para tu jubilación. Ok, no las AFP, no el sistema de manejo de fondos privados. ¿Qué puede haber? Todo lo que es... ¿Qué otra opción hay? Uy, hay empresas que son manejadoras de tus fondos que te pueden dar... Pueden ser compañías de seguro también nacionales o extranjeras que vengan a ofrecerte productos que te dan una jubilación. Ah, bueno, hay infinitas posibilidades para que uno pueda invertir en propiedades, puede jugar en la bolsa, si quiere, pero la cosa es que tengas... Te manejan tus fondos de forma responsable. Pero la cosa es que, claro, de una manera responsable para que no pongas en riesgo tu jubilación. Claro, así es. ¿Cómo se regula eso? Eso tendría que ser regulado, obviamente, por el... Yo asumo que tendría que ser la superintendencia de Banco y Seguro y AFP. ¿Hasta qué punto podemos darle libertad a las personas de manejar su fondo de pensiones, su jubilación con libertad si hay riesgo de que pierdan todo y se queden sin jubilación? Quiero compartir contigo y con todos los que nos están viendo una idea, mira. Le acaban de dar el premio Nobel a un economista de la Universidad de Chicago, Richard Taylor. ¿Y este economista, por qué le dan el premio Nobel? Porque él cuestiona lo que ha sido durante muchos años, yo diría, siglos, cosas que nadie se ha atrevido a tocar, como que, por ejemplo, el consumidor, nosotros, los ciudadanos de a pie, somos tremendamente racionales y tomamos siempre las decisiones correctas. Entonces, este economista Taylor dijo, pero en la vida real yo miro y veo que no es así, pues. Nos equivocamos muchas veces y la gente a veces es irracional para actuar. Entonces dice, yo no voy a comprarme ese supuesto y voy a ir a ver lo que hace, actúa la gente. Y fabrica una recomendación de política económica y lo aplica el caso de las AFPs. ¿Y sabes lo que este economista que acaba de ganar el Nobel propone? dice, si tú le preguntas a una persona, a cualquier persona de la calle, le dices, oye, tú quisieras que cuando llegues a los 65 años, por ejemplo, quisieras tener una pensión digna que te permita vivir cuando ya no trabajas, ya no puedes generar ingresos, te permita vivir dignamente y yo estoy seguro que el 99.99% te va a decir, sí, yo quiero eso. pero el problema es que esta persona o por problema de conocimiento o por problema de falta de oportunidades, etc., a lo largo de su vida o por último, por problema de voluntad, no lo hace, no ahorra. Entonces, él dice, propongo lo siguiente, fíjate, respetando la libertad de elegir del individuo, ¿sabes lo que propone? dice, vamos a hacer una ley que se obligue a todos como obligación a aportar un porcentaje X de su ingreso mensual a ahorrarlo para cuando sea viejo. Pero si hay alguien que nos está mirando y dice, no, yo no quiero eso, que formalmente renuncie a esa posibilidad y se le respeta su renuncia y a esa persona no lo obligarás. Pero a los que no quieren asumir esa actitud, esa persona si se queda sin jubilación igual es un problema, ¿no? Ya sabrá por qué lo está haciendo, pero tú le estás diciendo, mira, lo correcto es esto, si esa persona te dice, no quiero, asumirá su responsabilidad. Y te lo pongo... Pero asumir su responsabilidad se convierte en una carga para el Estado también. Pero si tú crees en la libertad de elegir, los costos tienes que asumirlos. Si no, ¿cómo sería? Pues porque si no, cualquier error mío me lo va a asumir el Estado. ¿No? El sector privado, la persona también tiene que aprender a asumir los costos de sus actos y no trasladárselos al Estado. Pero tú le das... Los costos de eso es caer en desgracia y no tener dónde vivir y qué comer de viejo. Pero es que tú le puedes decir... No podemos abandonar a nuestros ancianos tampoco. Ah, no, pero también eso, mira, eso también se ha estereotipado. Hay una serie de trabajos del profesor Richard Webb que ha trabajado este tema. Y, por ejemplo, él dice que ese dibujo que uno tiene de que un viejito llega a los 65, 70 años y está muerto y si no ha portado se muere de hambre. No es tan cierto, dice él. Porque, pone cifras, el 80% de las personas de tercera edad viven en un núcleo familiar. No están solos. No están solos. No es que estén solos en la calle, ahí tirados en la calle muriendo sin hambre. No viven con su familia que los acoge. Viven en un núcleo familiar que los acoge. Y gran parte de esas personas a lo largo de su vida han ahorrado pero han ahorrado en ladrillo. han ahorrado en una casita. No es cierto que no ahorres. Se ahorras. Solo que no ahorras financieramente. Entonces, ese estereotipo que alguna gente sale a la televisión a decir, esa persona de 65, 70 años está tirada ahí, nadie la ve, nadie se preocupa, está solita, en su vida no ha hecho nada, no tiene nada. ¿Es un pequeño porcentaje? Es un pequeño porcentaje. La mayoría... Puede ser atendido por las instituciones que se dedican precisamente a acoger a este tipo de personas. un pequeño familiar que se preocupa de él y muchos y muchos de ellos han ahorrado pero han ahorrado en arena, en cemento, han ahorrado en algo. No es cierto que esté estirado en la calle y yo creo que eso hay que ponerlo muy claro acá. Entonces, el porcentaje de gente que sí sería, que el Estado tendría que ir no es el total es un porcentaje pienso yo minoritario. Pero sin duda usted está de acuerdo con que tenemos que hacer algo con la ONP que es un lastre. No solo con la ONP también con el sistema privado de pensiones que hay que hacerle ajustes por ejemplo el cobre de comisiones sigue siendo un problema. Por ejemplo, sí, claro, el cobre de comisiones y tampoco no me gusta esto de que no tenga competencia. Tú sabes cómo se ha olvidado la gente. ¿Puede haber una competencia de una AFP pública por ejemplo? ¿Algo por el estilo? Ese es un sistema que se está contemplando en Chile. Habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo. Pero hoy día, por ejemplo, ¿cómo es? Las AFPs cada dos años entran a un concurso para bajar comisiones y la que gana por dos años seguidos todos los nuevos trabajadores que decidan entrar al sistema privado de pensiones van a ir. Obligatoriamente. A mí no me parece correcto eso. A mí no me parece correcto eso. Entonces, hay que estudiar el tema profundamente y yo creo que hay que abrirlo a otras instituciones que aparezcan que van a salir con seguridad porque el mercado es muy potente van a salir con seguridad a dar ese servicio de jubilación pero que compitan y compitiendo todos nos vamos a beneficiar. exacto, porque mejora la oferta y nosotros además tenemos que tener la plena libertad de escoger lo que nos pareja mejor. No nos obligan a hacer nada. La obligación cuando alguien te obliga a hacer algo es que ¿sabes lo que te está diciendo Augusto? Yo sé más que tú lo que es bueno para ti y yo lo miraría y le diría ¿y por qué tú piensas que tú sabes más que yo lo que es bueno para mí? Mira tu sistema cómo está público es una desgracia déjame escoger a mí gracias la obligación pero señor Estado mientras menos participe usted mejor creo claro porque un empleado público por más doctorado máster que tenga que sepa lo que es mejor para mí en mi vida yo lo pongo en duda yo lo pongo en duda que un empleado público quiera decirme oye González Izquierdo mira para ti lo mejor es irte por acá y yo le digo oye espérate un ratito y de repente yo quiero irme por acá te vas a equivocar bueno déjame pues es mi libertad yo creo que eso no debe entonces hay que ahora me he enterado también de que hay una comisión que ha sacado que supuestamente ha estudiado el tema integralmente y ya ¿una comisión de dónde? ha sido formada no tengo la información correcta pero pienso yo que ha sido formada por este gobierno con gente que ha consultores ¿dentro del MES? no fuera del MES pero que ha presentado su informe al MES y que el MES supuestamente lo tiene si es así yo creo que el país debiera de conocer ¿cuáles son los resultados? así es esa propuesta y que están proponiendo para que se inicie un debate un intercambio generalizado de ideas a fin de llegar a la mejor solución que sea posible para el caso peruano mira lo que está pasando en Chile en Chile la gente está saliendo a la calle a cuestionar el sistema privado de pensión y ellos tienen casi el doble y eso tiene una resonancia acá pero obvio nosotros nos copiamos de ellos entonces ellos nos llevan como 20 años más entonces ellos dicen pero si a nosotros nos está fallando ¿por qué tú quieres seguir insistiendo? entonces hay que estudiarlo hay que estudiarlo hay que analizarlo y hay que llegar a la mejor conclusión muchas gracias por haber estado aquí esta mañana ha sido Jorge González Izquierdo un especialista en estos temas dándonos un punto de vista muy importante por cierto sobre el problema de la ONP y otros sistemas de pensiones gracias por haber estado aquí ahora nos vamos en vivo con Estefany Medina quien está gracias